Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la mala digestión provocada por el estrés. Bueno, pues la mala digestión, desde luego que sabemos que es afectada por nuestros estados de ánimo. O sea, por estar estresado, por estar, no sé, depresivo, por estar ansioso. El estrés, pues, es uno de los problemas más comunes en nuestra sociedad contemporánea, en nuestra sociedad actual. Impacta, claro, sabemos, en el estado de ánimo. Y eso genera la mala digestión que a veces nos asociamos. Pero que es importante asociar, porque para una estrategia de solución de cómo resolver los problemas digestivos de una persona, habrá que abarcar también cómo atender su estado de ánimo, su estrés, su desesperación. De lo contrario, los resultados van a ser muy escasos, no van a ser contundentes. Y tenemos a la persona siempre con problemas en su digestión, en su tubo digestivo. Los síntomas se van a reflejar en ese tipo de problemas digestivos tan mencionados, tan referidos por la gente, ¿no? Por ejemplo, colitis, gastritis, estreñimiento. O sea, inflamación del colon, inflamación del tubo digestivo, del estómago. Y estreñimiento, aunque a veces hay también diarrea, o sea, hay una irregularidad. Yéndonos a las estadísticas y datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, revelan que el 30% de la población mexicana sufre síndrome del intestino irritable. Fíjense, 30%. Y el 60% de los casos, o sea, de ese 30%, es causado por ansiedad y por estrés. Claro, hay otros factores que también intervienen. Habrá que tomarlos en consideración. Tienen que ver con el estilo de vida. Quizá una falta de disciplina por no darle importancia a la digestión. Puede ser la falta del desayuno. Algunas personas que no organizan su tiempo adecuadamente, o bien, se encuentran castigadas de tiempo, pues no toman su desayuno, les falta su desayuno. También tiene horarios irregulares de comida. O ingesta de alimentos altos en grasa. O altos en irritantes también. O sea, la comida, pues no es la más recomendada, sino que la que encuentra al paso, decimos, ¿no? Solamente es el pasando contento. Empieza habrá que hacer un alto y ver si esta economía de tiempo, que seguramente vamos a llegar a esa conclusión, es un ahorro mal entendido, ¿no? De tiempo, de dinero. Los estados de ánimo, pues son procesos que, si nos aplicamos para resolverlos, pues pueden ser transitorios, aunque a veces algunas personas ya se cronificaron. O sea, ya tienen tiempo y no se ve para cuando ya se libra uno de esas emociones, que generalmente son negativas, por supuesto. También hay diversos factores, ¿no? Pueden ser ambientales. El ambiente, ¿cómo anda? Muy tenso, muy agitado, muy inseguro. También eso nos puede provocar cambios en el estado de ánimo. O bien cambios en la propia personalidad, que no podemos a veces lidiar con las preocupaciones, con los retos, con las metas, con las obras, con lo que uno tenga como propósito alcanzar. Que nos está costando mucho trabajo y nos esperamos bastante. Entonces, esas alteraciones en el estado de ánimo nos van a generar cambios en el estado bioquímico y hormonal. ¿Sí? No vamos a poder dormir bien. Vamos a tener insomnio, falta de sueño. Los alimentos, pues, no nos hacen provecho. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ya vimos que hay una irregularidad en la ingesta de alimentos. No tenemos un horario establecido. Hay que establecerlo. Habrá que buscar la manera de comer con tranquilidad, comer a gusto. Sí, sin preocupaciones, sin distractores. Para que nuestro alimento, pues, no sea provechoso, o sea, se absorba. Llegue a donde tiene que, pues, llegar, ¿no? Que serían las células orgánicas. Bueno, porque si no hacemos eso, o sea, no dormimos bien, por lo mismo, andamos agitados, nerviosos. Aparte, no hacemos ejercicio. Bueno, pues, eso detona en la mala digestión. Hay especialistas en salud que recomiendan consumo de fibra. Y nos dan estadísticas también que es bueno, pues, saber de ello, ¿no? Dice que la gente especialista que el consumir fibra reduce hasta 40% las probabilidades de padecer colitis u otras enfermedades como el cáncer de colon. O sea, hay que agregar definitivamente fibra. La fibra vegetal es excelente. Hay que consumirla. La fibra naturalista, se fijan, la estamos platicando ya. No de un fármaco. Estamos platicando de un recurso que es necesario y que es un vegetal. Hay investigadores, por ejemplo, los de la Universidad de Cardiff, encontraron que las personas que consumen alimento con más fibra van a presentar también menos estrés emocional, menos dificultades cognitivas, niveles depresivos, pues, bajos, ¿no? O sea, una mejor actitud positiva. Estos investigadores, entonces, coincidieron en que el aumento de consumo de fibra, sobre todo el que proviene de vegetales, de cereales, un ejemplo, tan solo cuando he salvado de trigo, puede reducir la fatiga, mejora la digestión, aumenta el número de bacterias que son benéficas, ¿no?, para nuestro organismo. Y esto es importante hacer mención de ello, ¿no? Porque a veces decimos la fibra, bueno, solamente para los que tienen dieta, pero no, no es así. Es una necesidad diaria. Mala digestión, entonces, provocada por el estrés, es un fenómeno común que afecta a muchas personas. Ese estrés crónico, ese estrés prolongado, puede tener un impacto significativo en nuestro sistema digestivo y nos lleva a una serie de síntomas bastante desagradables que la persona, pues, los padece. Cuando una persona, entonces, experimenta estrés, el cuerpo libera hormonas como el cortisol, como la adrenalina, como parte de la respuesta de lucha o huida, propia del estrés, ¿no? Pero estas hormonas que estamos liberando al estar en esta situación, estar estresados, afectan el funcionamiento normal del sistema digestivo de varias maneras. Vamos a explicar. Hay un aumento de la acidez estomacal, o sea, que el estrés puede provocar la estimulación de la producción excesiva de ácido en el estómago. Eso nos lleva a padecer una sensación de ardor o acidez estomacal. O sea, hay dolor, dolor abdominal, hay un reflujo ácido, hay un total malestar. También nos provoca el estrés, retraso en el vaciado gástrico. El estrés puede afectar, entonces, la motilidad del estómago, lo que puede resultar en un retraso en el vaciado del contenido estomacal hacia el intestino delgado, que es lo que provoca esto, una sensación de llenura, ¿no? Distensión abdominal, náuseas. También hay cambios en lo que se llaman patrones intestinales, porque el estrés puede influir en el movimiento intestinal. Eso da como resultado que haya diarrea o bien que haya estreñimiento. Algunas personas pueden experimentar alternancia entre periodos de diarrea y entre periodos de estreñimiento, o sea, se parecen las dos cosas. Entonces es importante destacar que la conexión entre el estrés y la mala digestión varía de una persona a otra. Algunas personas pueden experimentar síntomas digestivos muy severos, debido al estrés. Quizás otros tengan una respuesta menos pronunciada, pero finalmente vamos a caer a una situación, pues, de más urgencia, ¿no? Finalmente los síntomas van acrecentando, entonces es bueno atender desde un principio. Los hábitos alimentarios y el estilo de vida pueden influir en la forma en que el estrés afecta al sistema digestivo. Bien, vamos a analizar los síntomas, los signos. Es muy importante para que de esta manera elaboremos nuestra fórmula herbal. Decíamos, ardor de estómago, acidez estomacal. O sea, se puede experimentar una sensación como de quemazón, de malestar en la parte superior del abdomen, incluso hasta en el pecho. Eso es porque aumentó la producción de ácido estomacal, entonces es lo que se experimenta. Ese dolor abdominal puede ser agudo, puede ser difuso. Se percibe como cólicos, retortijones o presión en la área abdominal. Esa distensión de la que platicamos, la distensión abdominal, es una sensación de plenitud en el abdomen. Se siente uno muy incómodo, incluso la ropa es demasiado ajustada. Usted ha notado que algunas personas se tienen que desabotonar, incluso la blusa, la camisa, para que se sientan más cómodos porque de pronto están inflados, decimos. Eso es la distensión abdominal. Tenemos también náuseas, presencia de náuseas, presencia de cólicos, de vómito también. Sí, hay una necesidad en algunas ocasiones cuando se siente esa náusea, ese asco, esa repugnancia, se necesita vomitar en algunos casos. También mencionamos, reiteramos, que hay diarrea, que hay estreñimiento. O sea, las evacuaciones intestinales son más frecuentes o bien pueden ser menos frecuentes de lo normal. O sea, se pueden tener esas blandas, pero también se pueden tener esas sueltas. Hay una sensibilidad intestinal, así se le llama. O sea, el intestino está más sensible y eso, está más sensible lo que provoca el dolor. Provoca el malestar después de comer, especialmente, ¿no? cuando comemos alimentos pesados o alimentos ricos en grasas, o sea, muy grasosos. Ese reflujo ácido, el estrés no puede desencadenar, no puede empeorar. Esos síntomas de reflujo ácido causan una sensación de ardor aquí en el pecho, esa acidez estomacal. Una regurgitación de ácido al agregante, lo que decimos, un retorno de contenido digestivo a vinagrado, ¿no? Quemante, irritante, ¿sí? Se siente como si está quemando aquí el esófago. Todo eso se siente en el pecho, hasta la persona, ahora sí, sin ser muy religiosa, se da golpecitos en el pecho. Bueno, entonces, pues de esto se trata, ¿no? De ver qué plantas nos van a favorecer. Claro, es importante la alimentación que sea saludable, cambiar hábitos de vida, igual que sean saludables, hacer un ejercicio regular. Hay que evitar consumo excesivo de alcohol o cafeína. Bueno, mayormente la que viene en los refrescos, ¿no? O endulzar, comer mucha azúcar. A veces la persona agrega muchas cucharadas de azúcar a su café, a su leche, a lo que consume, ¿no? Pero pues esto no es correcto porque se irrita mucho el tubo digestivo y aparte el estrés encima, imagínense, los ánimos pronto. También se da lo que se llama disbiosis intestinal. El estrés prolongado puede alterar el equilibrio de bacterias beneficiosas, ¿no? Lo que llaman flora intestinal que nos beneficia. Y cuando no hay flora intestinal, no hay bacterias beneficiosas en el intestino, pues se afecta a la salud. En este caso, la salud digestiva. Y la disbiosis, la falta de flora intestinal puede contribuir a la mala digestión y a síntomas gastrointestinales pues muy incómodos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, en la medicina tradicional se utilizan diversas plantas, ¿no? Para el caso que estamos atendiendo de la mala digestión provocada por estrés. Pero sí, veamos algunas, es importante, ¿no? antes de hacer, pues, el favorecimiento por un especial. La gente utiliza la menta, ¿no? La menta, la planta, tiene propiedades carminativas, lo que significa que ayuda a aliviar los gases y la hinchazón abdominal. Relaja, ¿no? Los músculos del tracto digestivo y eso alivia los síntomas de la mala digestión que está relacionada con el estrés. Hay otras plantas, son muchas. La regalicia, por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias, propiedades calmantes. El sistema digestivo se beneficia cuando uno toma regalicia porque ayuda a aliviar la acidez estomacal, la inflamación, la irritación y el revestimiento del estómago, o sea, la mucosa estomacal, todo esto causado por estrés. La jengibre también tiene propiedades digestivas y antiinflamatorias, mejora la digestión, alivia los espasmos, estomacales, los espasmos, esos cólicos, esos movimientos involuntarios que hace nuestro cuerpo para protegerse, para cubrirse de una irritación que así ve la manera más propia de hacer un encogimiento y uno siente como un pinchazo, ¿no? Pero bueno, también lo bueno es de que atiende, reduce en la jengibre la inflamación del tracto gastrointestinal. Los toronjiles, ¿no? Tienen propiedades relajantes, sedantes suaves, entonces ayuda a reducir los toronjiles, la ansiedad, el estrés. Y eso, de entrada, alivia los síntomas digestivos asociados. Hay más plantas, ¿no? Por ejemplo, el noritén, es el que vamos el día de hoy a utilizar como planta eje, ¿no? Noritén, endémica de nuestro país, no hay problema, está disponible. Se utiliza mucho no solamente para afecciones del tubo digestivo, se utiliza también para afecciones respiratorias, sobre todo para cuando hay catarro constipado, pero igual atiende los padecimientos del aparato digestivo, la mala digestión, los cólicos, el olor de estómago, los gases, presencia de gases, incluso hasta para la mujer le beneficia bastante porque es para menstruaciones escasas, la regulariza, la normaliza. Esas propiedades son las que buscamos, necesitamos tonificar, refrescar, que no haya fermentos en el estómago, porque a veces, pues, ese tipo de fermentación tiene que combatirse porque, pues, aparecen los eructos, los gases, la rejurgitación, de que se regresan los alimentos, porque se está gasificando, se está provocando con la descomposición incorrecta de la mala digestión, pues, que haya gasificación por lo mismo, ¿no? Estamos muy fermentosos, decimos a veces, ¿no? También es importante, pues, descansar, ¿no? Estamos plantas que nos permitan recuperar un sueño en donde nuestro organismo en verdad tenga un descanso, ¿no? Estamos muy agitados, muy alterados por el estrés, entonces la persona duerme con sobresalto, se despierta temprano, cada rato, entonces vamos a utilizar esta planta Noritén. En nuestra formulación por esta cantidad, ¿no?, de acciones terapéuticas, hay que recordar que necesitamos el alumno a fórmula que atienda también el sistema nervioso. A veces también tenemos que buscar que la planta atienda las vías respiratorias, porque la gente tose a veces en la noche por fialdad. Tiene que ver con la fialdad de algunos alimentos que con esta cualidad de ser fríos los consumen o bien se descubren, ¿verdad?, cuando está sudando o sale intemperie, cambio brusco de temperatura o igual cambio de clima, lo que sea, es un cambio demasiado brusco que el cuerpo no logra asimilar y por lo tanto la persona no solamente padece de las vías respiratorias, lo afecta también por la infección que a veces pues captamos de donde andamos, del medio ambiente, entonces aparece este tipo de molestia que hay que atender. al mismo tiempo y bueno, esta planta sí cumple bastante bien y vamos a utilizarla hoy para nuestra fórmula porque sí, le une una gran cantidad de acciones terapéuticas que vamos a requerir para atender la mala digestión por estrés. Está con nosotros Jazmín, Jazmín Rodríguez, adelante, te escuchamos, bienvenida, platícanos más. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, es un gusto platicar del noritén porque es una planta excelente, sobre todo con la acción depuradora que tiene que no solamente vamos a utilizar para descongestionar, mejorar nuestro sistema digestivo, mejorar nuestra digestión, evitar los cólicos, inflamación y sobre todo la falta de nutrientes que sufre nuestro cuerpo porque al tener esta acción depuradora no solamente es en el sistema digestivo sino también es muy útil para las personas que tienen problemas con las vías respiratorias porque el noritén tiene la propiedad de justamente matar microbios. entonces en épocas donde hay mucho contagio donde la gente refiere dolores en el pecho que se siente congestionada que se siente cuerpo cortado pues bueno es excelente el noritén para todas estas afecciones respiratorias ya sea gripa, tos, bronquio, ronquera, incluso el catarro constipado como lo mencionabas hay personas que les cuesta mucho trabajo salir de esa gripa o de ese catarro que incluso toman cualquier medicamento y se los puede calmar tal vez un rato por las mañanas o durante el día pero en la noche cuando comienza el fresco de la noche pues es cuando regresa este resfriado este catarro y bueno tienen desde mocos desde inflamación en la garganta dolores o las personas incluso refieren hemorragias nosales pues bueno el noritén es una excelente planta para cuidar todo lo que son nuestras vías respiratorias aquellas personas incluso que tienen o comienzan con síntomas de angina de pecho que es este dolor o inflamación que es en el pecho justamente que incluso llega a tener mareos fatiga falta de aire o sudoración excesiva pues bueno con el noritén podemos tratarlo excelente este tipo de síntomas de la angina de pecho o de este padecimiento pues pueden ser causados por varias variables por ejemplo el consumo de alcohol las personas que consuman alcohol cada fin de semana o más seguido pues son más propensas a desarrollarlo porque ya sea el alcohol o cualquier droga hace que el corazón aumente la frecuencia de los latidos y esto poco a poco vaya dañando los vasos sanguíneos o incluso las personas que tienen falta de actividad física o que fuman demasiado pues bueno pueden ser propensas a tener algún daño en su sistema respiratorio y es importante que ya sea que se tenga la enfermedad o que usted tenga alguno de estos alguno de estos de estas hábitos podrían llamarse hábitos de consumo de alcohol consumo de drogas falta de actividad física pues bueno es importante que podamos tomar noritén para cuidar nuestro sistema pulmonar cuidar nuestra sangre cuidar nuestro cuerpo y además pues eliminar todas estas toxinas porque recuerde que tanto el alcohol como las drogas como el cigarro y algunos medicamentos pues pueden intoxicar nuestro cuerpo y poco a poco irlo congestionando y que no vaya funcionando de la manera que debería de manera regular y esto puede hacer que nos sintamos un poco cansados con falta de energía con mucho sueño entonces para estos casos pues podemos utilizar la planta noritén si es un problema del sistema respiratorio podemos utilizar la planta en té en forma de vaporización o también podemos utilizarla de manera oral lo correcto sería que utilizáramos la utilizáramos de las dos maneras que hiciéramos vaporizaciones dos o tres veces por semana para que se limpie completamente nuestros pulmones nuestros conductos pulmonares y bueno también es una planta que tiene muchísima historia por ejemplo fue documentada por Francisco Hernández que era un científico español ya hace mucho tiempo que pues llega de España y se le designa la tarea de estudiar todas las plantas medicinales que utilizábamos aquí porque recuerde que nuestro uso de las plantas medicinales es ancestral lleva muchísimo tiempo entonces cuando llegan los españoles pues están tratando de entender cómo utilizamos las plantas y él define la planta noritén como una planta que atrae hacia el exterior los humores y sobre todo destierra los fríos ¿a qué se refiere? pues bueno tenemos que recordar que en ese entonces había una teoría muy predominante que era la teoría de los cuatro humores que viene de los griegos posteriormente pasa a los españoles y bueno ellos se refieren a que los humores son líquidos dentro de nuestro cuerpo estos cuatro humores están representados por la tierra por el agua por el fuego por el fuego y por el aire y pues bueno se empiezan a congestionar cuando los evade alguna enfermedad entonces cuando alguno de estos cuatro humores se daña pues la persona se muestra depresiva se muestra melancólica enojada no se siente con ánimos y exteriormente en los síntomas que realmente son de nuestro cuerpo pues también se siente con flemas con mucha saliva como si tuviera mucha flema atorada en la garganta mucosidad o incluso sangre sucia entonces dentro de esta congestión se utiliza el noritén y es por eso que se dice que atrae al exterior los humores se refiere cuando la persona comienza a tomar la planta noritén pues inmediatamente comienza a desfilemarse a expulsar la mucosidad toda llena de bacterias comienza a tener deposiciones que son pestilentes expulsar las toxinas incluso la orina se puede empezar a ver los primeros días pues más concentrada pero esto es porque nuestro cuerpo está haciendo una limpieza completa depurando completamente nuestro cuerpo los días posteriores pues bueno ya se comienza a limpiar la persona empieza a tener un moco más limpio una orina más clara deposiciones más sanas y sobre todo un sistema digestivo que esté funcionando correctamente que pueda absorber los nutrientes que estamos ingiriendo con la comida porque también es importante tener una buena alimentación porque no sirve de nada que nos estemos limpiando nuestro cuerpo si nuestra alimentación no cambia es importante incluir una alimentación sana y también bueno pues la planta va a limpiar la sangre va a limpiar el sistema digestivo incluso destapa los conductos biliares entonces Rodrigo vamos a tener una planta que incluso tiene un buen sabor para que lo podamos tomar todos los días y podamos tener un cuerpo depurado limpio y lleno de energía vamos al corte regresamos bien continuamos si usted necesita alguna fórmula nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta esté elaborada para que le llegue pronto y usted no se atrase en iniciar su tratamiento nuestra fórmula general que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted tenga la fórmula disponible y la aproveche en cualquier momento también puede reenviarle a alguien a un amigo a una amistad que necesite algún tratamiento pues también le puede mandar la fórmula a través de la página o bien puede adquirir su tratamiento también a través de la página para que le llegue directamente a su domicilio en cualquier parte de la República el envío el flete es gratis entonces conviene hacer la adquisición de la fórmula a través de la página le recuerdo también que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México le recuerdo que este programa tiene su repetición a las 9 de la noche usted puede escuchar nuevamente a las 9 de la noche anote la página que es por internet www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida del MIT Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado en Xochimilco también anotamos la dirección avenida Adolfo López no avenida Morelos corrijo avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren y de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal allá en Xochimilco anotamos el número telefónico 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la ciudad de México centro de asesoría volaria en anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena de acá del metro estación merced anotamos el número telefónico 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec de reciente apertura tienda de navidad insurgente número 8 en San Cristóbal centro de Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 son los teléfonos de nuestros patrocinadores los datos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar la fórmula del día la fórmula del día pues tiene que ver con una mala digestión por estrés vamos a ver los síntomas vamos a recordarlos sensación de quemazón o malestar en la parte superior del abdomen o en el pecho dolor abdominal que puede ser agudo difuso presencia de cólicos retortijones o presión en el área abdominal hinchazón o sensación de plenitud igual en el abdomen sensaciones de náusea y vómito puede causar diarrea puede causar extrañimiento el tener mala digestión por estrés hay dolor o malestar después de comer especialmente después de comer alimentos pesados o ricos en grasas o sea grasosos hay sensación de ardor en el pecho regurgitación de ácido hacia la garganta bueno hay que hacer la fórmula entonces vamos anotando bueno para que nos dé bien tiempo lo hacemos después del corte vamos al corte y regresamos bien mientras se restablece la comunicación hay que recordar que el noritén tiene un sabor agradable su aroma es delicioso así que para cuando estamos tomando un té digamos de mesa es buena esta opción porque pues es delicioso es rico bueno la fórmula la verdad se me estaba pasando bueno antes de constar la llamada telefónica voy a dar la fórmula el bar utilizamos lo siguiente entonces en plantas menta verde aceitilla damiana de guerrero guayacol manzanilla polen noritén menciono otra vez menta verde aceitilla damiana de guerrero guayacol manzanilla polen noritén mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno si hay diarrea hay que tomarla como agua de uso si la persona nada más tiene cólicos dolores inflamación la puede tomar antes de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos té blanco licopodio natural aspartato con complejo B gaba con beta caroteno menciono otra vez té blanco licopodio natural aspartato con complejo B gaba con beta caroteno de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora bien el suplemento adicional un suplemento que coadyuva para elevar el sistema nervioso el sistema inmune para que la persona esté más fortalecida y más relajada y también pues coadyuva con la fórmula especialmente para la mala digestión por estrés vamos a utilizar como suplemento adicional el elixir que contiene el elixir que contiene orégano jengibre hierbabuena y romeo orégano jengibre hierbabuena y romeo la clave es el 1826 no se lo olvide 1826 y tomamos un vasito dosificador al levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos o tal dos vasitos dosificadores al día uno a la mañana a levantarnos y otro antes de acostarnos diariamente ahora si la fórmula ya está mencionada bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo gloria arangoré de ciudad oregón sonora bien te atiendo con gusto gloria adelante dime que sucede que tienes mi esposo se llama jorge portillo garcía él él tiene la fórmula es para el esposo es para mi esposo bueno que edad tiene él dime sus datos de una vez él tiene 85 años un 80 mide y pesa 98 kilos y luego ya le siguió la mezona en las piernas en el estómago en la espalda en la cabeza lo llevamos con un dermatólogo le recetó un agua termal avena y se llama y una crema crema hidratante cera B tiene comezón en los brazos se le ponen rojo de ronchas y luego aparte se pone una crema que se llama ketonas pero no sigue con sus antes eran los brazos ahora tiene aquí abajo de la garganta en la cabeza en la espalda en el estómago y es una eso se desespera mucho porque la comezón cada vez está más está desesperada pues yo lo oí en la ángel de la salud en el radio y me lo recomendó es la señora Rosalba Noñez a usted entonces pues yo le espero en Dios y en usted que pues que que le recete algo que que está muy desesperado a mi esposo porque es la comezón que tiene que no lo deja ni dormir no te preocupes se le quita vamos a hacer su fórmula sí anotamos entonces la fórmula en la siguiente utilizamos té lacandón canelilla líquen islándico olivo jarilla amarilla y vamos a utilizar también romero bueno menciono de nuevo entonces de lacandón canelilla líquen islándico olivo jarilla amarilla romero bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso puede preparar dos litros y bañarse con esa agua nada más que no seca con la toalla se sacude con las palmas de las manos hasta que se absorba si es que tiene una comasión bastante fuerte bastante intensa con eso la controlamos bien bueno sus cápsulas ahora sus cápsulas necesitamos lo siguiente aceite de linaza naranja y omega 3 vienen juntos en una cápsula aceite de linaza naranja y omega 3 utilizamos hierba de ámbar trábulo amarillo también y utilizamos té verde ahora si te menciono la fórmula aceite de linaza naranja y omega 3 hierba de ámbar trábulo amarillo té verde estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con Luis Rodríguez buenos días con quien tengo el gusto viendo Luis adelante le escucho si buenos días con Luis Rodríguez si adelante Luis te escucho si mucho te escucho ajá este si soy persona diabética este pues padezco de este de neuropatía diabética es que mis pies ya casi están como muertos así tengo mucho este mucho frío mucho frío pues así mis pies si está entumecido todo que más tengo detectar un poquito de anemia luego hiperplasia prostática venina luego tengo sudor este en la noche tengo sudor frío como que sudo si que más este la boca también lo siento siento así como salado durante así fue el día durante el día a pesar aunque me espillo y este siento salado y tengo dolores si te entiendo que más en la en la piel en la piel cuando me tallo pues bueno si no te preocupes te voy a hacer tu fórmula si te hago tu fórmula y verás que te recuperas pronto para que nos dé el tiempo entonces utilizamos lo siguiente utilizamos galusa rosa de china hierba de la gracia ceca palo chaga castaña china pues lo siguiente nuevamente galusa rosa de china hierba de la gracia ceca palo chaga castaña china reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso no cambiamos vamos a tomarla antes de cada alimento corregimos antes de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos arginina con zinc aceite de semilla de calabaza glutamina omega 3 bien fue arginina con zinc aceite de semilla de calabaza glutamina omega 3 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento también me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también a jazmín rodríguez gracias por su participación un placer rodrigo bien me despido con una frase bueno no es una frase es un proverbio japonés no digas es imposible di no lo he hecho todavía hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.